Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti, no me lo esperaba y algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna que expira en la luna y al pensar en te sonreír Hoy vuelvo a vivir La ti plena, la ti plena, palmas que hacen Tienes de decir permiso a mi vida creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy pocos saben del amor Me enamoré de ti, jamás no imaginaba que algún día yo de amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna que expira en la luna y al pensar en te sonreír Me enamoré de ti, me enamoré de ti, jamás no imaginaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna que expira en la luna y al pensar en te sonreír Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amor por ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.